¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos una receta especial para San Valentín. Haremos galletas en forma de corazón, rellenas de mermelada. Es una receta saludable, muy fácil de preparar y quedan deliciosas. Empezaremos añadiendo a un plato 115 gramos de avena molida, 3 cucharadas de chevia, 25 ml de leche, 2 cucharadas de agave, 3 cucharadas de aceite de oliva y mezclaremos muy bien hasta integrar todo. Si la masa se nos queda durita le añadimos una cucharada más de leche o de aceite y si nos queda líquida le añadimos un poquito más de avena y así hasta que quede una masa consistente. Una vez listo lo añadimos a la mesa de trabajo y amasaremos hasta formar una masa que no se nos pega a los dedos. Una vez lista cogemos un papel de ojo, ponemos la masa y con un rulillo estiramos bien la masa y la dejaremos que quede la masa finita. Una vez así cogemos el molde en forma de corazón y vamos haciendo hasta terminar con la masa. Una vez lista cogemos y a la mitad de las galletas le hacemos un corazón pequeñito adentro y como no tengo molde pequeñito en forma de corazón lo hice con un cuchillo y así de fácil es de hacerlo. En mi caso salieron 15 galletas parte de abajo y 15 parte de arriba. Una vez lista la metemos en el horno ya precalentado calor arriba y abajo durante unos 12 o 15 minutos a 180 grados. Una vez la sacamos del horno y en frío cogemos una galletita y le añadimos en el centro un poquito de mermelada de fresa. Y una vez lista le ponemos la otra galleta que le hicimos el corazón al medio y la ponemos encima. Rellenamos bien el corazón con mermelada y le cingaremos con todas. Así de deliciosas, súper saludables y fáciles son de hacer estas galletas para San Valentín. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!